La última vez que me dirija este tema, yo señorita Epa no les estoy sacando absolutamente nada en cara, yo me estoy defendiendo de las acusaciones tan graves de ustedes, porque yo no hice más que ayudarlas, entonces no se olviden jamás de quien en la vida los ayuda, porque la ingratitud no la perdona Dios, entonces solamente les estoy recordando, yo voy a hacer de cuenta que ustedes no existen, que son un bollo de mierda al lado, ustedes hagan de cuenta lo mismo, prosperidad para sus empresas, les vaya muy bien, fin del tema. Entonces, en conclusión, Manuela tiene totalmente cerrada para siempre, mientras que Dios me dé vida, las puertas de mi empresa, de mi vida, de mi amistad, de mi familia por desagradecida, Epa Colombia no, porque yo pienso que lo de Epa Colombia es más un malentendido, yo siempre he dicho que admiro la capacidad de trabajo y de superación que tuvo Epa, porque la atacaron re duro ustedes, y ahorita la vienen a lamber, entonces que a qué jugamos, prosperidad para todos y Epa, fresca que, todo bien. Si Epa quiere continuar en la misma tónica, también voy a hacer de cuenta que es un bollo de mierda, las puertas no están cerradas, pero ya, bájenle, bájenle, somos mujeres, estamos para ayudarnos, para colaborarnos, para salir adelante.